Música A ver, Margarita, taquiremo y taquiremo y Chaicum quita y quita, cacha y coremoy Música Amo ñahuay ramu huancho, amai guante machi huante Cholito y aidenita Amo ñahuay ramu huancho, amai guante machi huante Cholito y aidenita Vivo su matriz guaguay, chingazo matriz jari, choneta y animal, ay cariño cita, vivo su matriz guaguay, chingazo matriz jari, choneta y animal, ay cariño cita, choneta y animal, ay cariño cita. Coraza, 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 a ver, ya miro a loco, ay cariño con esta Gordon, ay cariño, ay cariño, ay cariño, ay cariño, ay cariña, chingazo matriz guaguay. Hina Jina hermanitos, sapoate y chezco, los hermanos de soy coco, moso guanyitos nigua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!